Y el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca solicita a la Administración Municipal declarar calamidad pública por la muerte de reces debido a la sequía que se presenta. 40.000 animales han muerto en la capital araucana. El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca busca que el alcalde de la capital araucana declare la calamidad pública debido a la gran cantidad de muertes de reces por la temporada de invierno y verano en el año anterior y el presente año. Estamos haciendo esa gestión porque veníamos hablando con un grupo de productores con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y planteamos esta opción de pedirle apoyo al señor alcalde y le radicamos un oficio donde le estamos contando el momento que estamos viviendo y cómo es el comportamiento con el ganado bovino en la sabana por esta sequía tan intensa que llevamos una mortalidad muy alta no solo por la sequía sino también porque venimos de un invierno muy alto, muy intenso, muy largo y las praderas están completamente arrasadas, secas y no hay comida para los animales. Entonces debido a esto le solicitamos al alcalde su apoyo. La presidenta del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca aseguró que en estos momentos los ganaderos están viviendo una calamidad pública por la falta de alimentos para los animales. Le decíamos en el oficio la posibilidad de contemplar una calamidad pública, que se decretara una calamidad pública porque los ganaderos estábamos viviendo una verdadera calamidad por la mortalidad tan alta, por la escasez de alimentos de los animales que es la causa prioritaria de muerte y bueno, nuestro alcalde nos atendió precisamente esta mañana hablé con él y vamos a tratar este tema el día de hoy. El balance que entregó la presidenta del Comité de Ganaderos son aproximadamente unas 40.000 reces muertas por el invierno y verano. Nosotros hemos tomado los datos incluyendo el ganado muerto desde el invierno porque no podíamos desconocer la afectación que tuvieron los ganaderos por el invierno severo del 2018, de finales del 2018 y anexamos todo lo que contemplamos alrededor de 40.000 reces en el municipio con todo lo que estamos en este momento recopilando información, por eso le hemos pedido a los ganaderos, si nos ha llegado, nos ha avisado y le seguimos diciendo a los ganaderos que vengan al comité, que nos traigan la información porque necesitamos estos soportes para que el señor alcalde pueda tomar una decisión. Necesitamos demostrarle con hechos, con registro fotográfico, con el dato del productor qué animales se le han muerto en su finca, en su vereda, entonces por eso es el llamado a los ganaderos para que nos ayuden a encontrar toda esta información. Con la muerte de todos estos animales se está presentando demasiadas pérdidas para los ganaderos. Para todos, realmente, porque nosotros no solamente el ganado que se va a muerto, sino también la producción tan baja, no estamos produciendo leche, no podemos comercializar en este momento porque los ganados están en un estado corporal muy bajo, hay un enflaquecimiento general y pues no se puede vender ni pesado ni de ninguna forma, entonces fíjate que la escasez de alimento nos ha llevado a comprar suplementación y esto pues también nos tiene que ya no aguantamos por el costo tan alto de estos alimentos. Con el fenómeno natural que se está presentando, las administraciones y ganaderos deben de tomar algunas medidas. Las administraciones y los ganaderos, efectivamente, tenemos que cambiar nuestra manera de producir, nosotros estamos ya con FEDEGAN trabajando para este año capacitar en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, con el almacenamiento de alimentos, tenemos que guardar forraje definitivamente para el verano, para el verano próximo, porque cada día este cambio climático va a ser muy fuerte. En la mañana se reunieron con el alcalde de Arauca y se programó una nueva reunión para los próximos días con el Consejo de Gestión de Riesgo Municipal.